... Iniciamos el tercer tramo de esta entrega de Calidad de Vida. Fortísimo el testimonio de Alicia de Rincón de la Bolsa. Ya va a opinar, va a darle también un mensaje el doctor Pedro Bustelo. Pero ahora llega otra opinión, vía correo electrónico, señor director. Perfecto, ya está en pantalla. Es muy difícil que una persona que tiene trastornos mentales logre reconocer los mismos, ya que es víctima de la propia enfermedad. Esta desencadena inestabilidad y el paciente se descompensa, provocando muchas veces temor o rechazo de su entorno. Son pacientes especiales que necesitan cuidado y atención también especial, bien inteligente el correo electrónico de Silvia. Silvia también va a merecer la opinión de nuestros expertos. Pedro, ¿qué te pareció la opinión de Alicia desde Rincón de la Bolsa? Con mucho gusto, Juan Carlos. Bueno, realmente el pobre Alicia, el único pecado que realizó es que se le muriera una nieta. Es decir, que le pasara una desgracia de la vida que le puede pasar a cualquier persona. Lo único necesario para que se te muera una nieta es que tú seas abuela, ¿verdad? Y realmente es muy preocupante su situación personal. También a mí a veces me molesta mucho, por ejemplo, si tú te haces un esguince y eso se ve, es visible, a ti te dan licencia médica y ningún jefe o ningún patrón va a poner problema. Dice, claro, tiene un esguince, tiene la pata rota con todo respeto, tiene que descansar. Pero si tú tenés un episodio depresivo profundo y tenés el alma quebrada en vez de tener el pie quebrado, eso lo puedes disimular y no se ve. Entonces muchas veces, es decir, realmente creen que el paciente está simulando una enfermedad y sin embargo un esguince en el pie no te puede matar. Y sin embargo una depresión, si tú te suicidaste, puedes terminar muerto. Así que realmente yo creo que hay una dificultad en la percepción de lo grave que puede ser un trastorno emocional, ¿verdad? Sin duda. Vamos a comentar el correo electrónico, pero antes llega otro testimonio vía telefónica. Muy buenos días. ¿Con quién estoy dialogando? Bueno, buenos días, doctor Polié. Buenos días. Es una queja muy triste que le tengo que dar. Mi nieto, de 31 años, sufre de epilepsia y de crisis de ausencia. Y trabajaba en el aeropuerto de Carrasco. Y usted sabe que, bueno, le vino una crisis de ausencia y hizo cosas que él no estaba en él. Porque él no se daba cuenta. La crisis de ausencia es un severo a lo que le viene. Y bueno, lo vieron y lo despidieron. Y eso pasa siempre que él trabaja en algún lado, que no puede trabajar con cosas peligrosas ni nada. Porque es enfermo epilético. Entonces lo despiden. Y está el pobrecito ascibio. Entonces lo despidieron. Ahora no sé si le pagan seguro por seis meses o lo despidieron y está. Sí, sí. Porque él, esa crisis de ausencia, se bajó los pantalones y estaba ahí. Digo cómo son las crisis de ausencia. No sé, usted como médico debe saber. No, no soy médico, soy comunicador médico. Soy comunicador médico. No soy comunicador, pero los profesionales que nos acompañan esta mañana van a explicar qué es la crisis de ausencia. Sí, sí. Y van a hablar del caso que usted nos acaba de narrar. Le agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias, doctor Polié. Y lo felicito por su programa. Siempre lo escucho. Muchas gracias. Doctora Gladys Tato, ¿qué opinás del correo, pero fundamentalmente de esta situación que acaba de narrar la televidente? Es una patología en la cual es cierto, la persona pierde la connoción de lo que hizo. Entonces lo que hay que evaluar ahí es el grado de atención que tiene, el nivel de medicación si es correcto y el tipo de tarea que puede realizar. Entonces, obviamente no se aplicaría un despido, sino lo que se aplicaría es una reubicación, como en cualquier otra persona que tiene cualquier tipo de discapacidad, a la tarea que mejor puede desarrollar con competencia. Respecto al mail que me interesó mucho porque retomó un aspecto que había señalado, es que es cierto que forma parte de la condición de enfermedad muchas veces la negación de esa situación de estar enfermo. Entonces, en esos casos yo aconsejo mucho que el entorno, en lugar de presionar, consulten los familiares de cómo y de qué forma es la mejor manera que pueden lograr llegar al enfermo para que sean escuchados. Porque a veces, aunque muy bien intencionados, presionan de una manera inadecuada y entonces se causa esa situación de rechazo. Otro aspecto que muchas veces se da, ahora que insistimos tanto en la discriminación, es que también la propia condición de enfermedad lleva a que el paciente haga una utilización de su condición de enfermo. Lo cual muchas veces hace que se lo discrimine porque se lo descalifica por el manejador, un paciente que maneja su condición de enfermedad, que forma parte de la propia enfermedad. No es algo que el paciente haga por maldad, premeditación o conveniencia. Está incluido tanto la posibilidad de negarlo como la posibilidad de utilizarlo dentro de la condición de enfermedad y hay que atender los dos elementos. Gustavo, reflexión final con la promesa de que naturalmente vamos a volver, pero creo que hemos recogido a través de la exposición de ustedes y de los testimonios, todas las campanas, ¿no verdad? Todas las vertientes, desde el auto, digamos, desconocimiento, desde la autodiscriminación, hasta casos realmente muy duros de discriminación como nos narraron las televidentes. Claro, sí, sí, sí. Un mensaje que quisiera darle, sobre todo a las personas que discriminan. Tener en cuenta que discriminar también puede ser un problema psicológico y hasta grave. O sea que la propia persona que discrimina forma parte, tal vez, de las alteraciones psicológicas que está discriminando. Y que una sociedad que no discrimina o que es consciente, como siento que la sociedad uruguaya es consciente de que discrimina, es una sociedad más sana porque tiende a cambiar, a mejorar en ese sentido. Bien. Gustavo Ekrot, Gladys Tato, Pedro Bustelo, gracias por vuestro aporte esta mañana y obviamente a toda la teleaudiencia que participó llamando, enviando mails o mensajes de texto. En esta participación interactiva donde ustedes juegan un rol preponderante cada mañana.